Lo que estamos haciendo es una charla sobre sinceramiento fiscal, tanto para alumnos como para profesionales de la zona. Básicamente es la posibilidad de exteriorizar bienes que no estaban declarados, o sea, exteriorizar impuestos, digamos, omitidos de una forma barata. ¿Qué se le está explicando tanto a alumnos como al resto del público? ¿Cuáles son las disposiciones que estableció el legislado a los efectos de la exteriorización de estos bienes? En realidad lo que estamos haciendo es que todos los participantes puedan de algún modo decidir y definir con claridad quiénes son los que se pueden adherir a estos beneficios que establece la ley y básicamente qué consecuencias puede llegar a estar real en no adherirse en tiempo y forma a los beneficios que se establecen en esta ley. Estamos hablando de la ley 27.260, que es la ley comúnmente llamada Blanquido de Capital. En realidad el nombre que le dio el legislador es de sinceramiento fiscal, que también trae dentro de los beneficios adherirse a una moratoria para aquellos que no tengan bienes para exteriorizar. Aquellos que tengan bienes para exteriorizar porque no lo ha declarado en anterioridad se van a tener que acoger a Blanquido. Y aquellos otros que no tengan bienes para exteriorizar pero que sí estén con diferencias en los impuestos que ya hayan declarado pueden hacerlo a través de la moratoria. ¡Gracias!